Mi vida hoy es para Él, mi corazón canta por Él. Mi espíritu se goza con su salvación, goza conmigo a su creación. El poderoso ha hecho mucho por mí, todos los pueblos cantarán. Mi felicidad, por generaciones, yo soy dichosa en el Señor. Su trazo es fuerte y justo su actuar, con los humildes Él está. A los hambrientos, Él viva y atiende, y con los pobres reinarás. Por eso gloria he de cantar, entre su nuevo y traer. Sus promesas cumple a todos sus hijos, gloria al Padre Creador. Por eso gloria he de cantar, entre su nuevo y traer. Sus promesas cumple a todos sus hijos, gloria al Padre Creador. Gloria al Padre Creador. Eras de tu aldea el más sencillo, y tus manos trabajaban. Con la sierra y el martillo, incansables la madera. Del Señor te fiaste con empeño, tu ser justo era por ello. Como un artesano que veía, la belleza de la vida. Te fijaste en la donceña, que al pasarte sonreía. José de Nazaret, tú fuiste siempre fiel, José de Nazaret. José de Nazaret, quiero ser como tú, José de Nazaret. A la dura prueba desafiaste, confiando casi a ciegas. Y en un sueño te dejaste, convencer por la certeza de que el promedio